Música Brillamos con la luz de Jesús Hay un texto de la carta segunda de San Pablo a los Corintios En el capítulo 4 dice algo terrible Lo leo y después trataré de explicar conforme la gracia que Dios me dé Pero óyelo, óyelo, te lo leo Hemos rechazado lo que se hace a escondidas y lo que es vergonzoso No andamos con astucia ni cambiamos la palabra de Dios Al contrario, decimos solamente la verdad Y así nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios Oye el verso 3, este capítulo 4 de la segunda de los Corintios Si la palabra de salvación que nosotros predicamos para ti es oscuro Lo es para aquellos que van a la destrucción ¿Te parece que la palabra de Dios es oscura? Quitemos esa palabra oscura Fastidiosa, te molesta, no quieres que te hable la palabra de Dios Oye lo que sigue Es porque vas a la destrucción Como ellos no creen El Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento Para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso El cual es la imagen viva de Dios Mira, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos Los ha hecho estúpidos Entender la palabra Porque la palabra de Dios una vez que tú la hables Tiene poder Pero tiene poder para entrar a los que quieren escuchar la palabra El que no quiere escuchar la palabra El Dios de este mundo les ensegueció Los volvió sordos Para que no escuchen la palabra de este Cristo glorioso Y mira lo que sigue Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios No nos predicamos nosotros mismos Sino que predicamos a Jesucristo como Señor Jesús es Señor O sea que es Dios Y hablamos de Él como Jesús Dios No solamente en su naturaleza como hombre Y en cuanto a nosotros Nos declaramos siervos de Jesús Oye como termina el verso 6 Porque el mismo Dios que mandó que la luz brillara en la oscuridad Es el que ha hecho brillar su luz en nuestro corazón Para que con esa luz podamos conocer La gloria de Dios El poder de Dios La majestad de Dios La belleza de Dios La misericordia de Dios La dulzura de Dios El encanto de Dios La atracción de Dios Y podamos entonces brillar Y ver con esa luz La gloria de Dios Que se ve en la cara de Jesús Dios que hizo brillar La luz en la oscuridad A eso Que brille su luz en tu corazón Pero tienes que permitir leer la palabra No te gusta leer la palabra No lee nunca la palabra Te estás endureciendo Me has oído esta palabra Yo le tengo miedo A que Dios me cierre el corazón Y que cuando yo siga la palabra No me sepa nada Hay que leerla en fe Saber que esto es palabra de Dios A ver que me dice Lee un poquito Todos los días Háblame Señor Vas a ver lo que te va a pasar No vas a ser la misma persona Padre Por las llagas Por la sangre Por la pasión de tu Hijo Jesús Concebe la granza De leer con amor y con fe La Biblia Tu palabra Y háblame A mi corazón Para que yo sea una nueva persona Por las llagas Y la sangre de Jesús Te lo pedimos María Madre de Dios Ruega por nosotros Bendiciones Adiós